El empleo de un dispositivo El empleo como la lengua electrónica permite controlar el grado de maduración de la uva, además de contribuir a mejorar la competitividad del sector vitivinícola. Esto es lo que se desprende del estudio llevado a cabo por investigadores del Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Politécnica de Valencia. Una lengua electrónica es un sistema que te permite monitorizar in situ cómo cambia los parámetros de la uva y su principal aplicación a día de hoy sería controlar la calidad de la uva a la entrada a la bodega, donde mejor se podría aplicar o bien medir en el campo antes de llevar la uva hasta el laboratorio. Para este trabajo en el que ha colaborado Torre Oría se analizaron la acidez del fruto y el contenido de azúcar de ocho tipos distintos de uva en viñedos de las localidades de Requena y Utiel. Los resultados obtenidos confirman la utilidad de las lenguas electrónicas para controlar la maduración de la uva y evaluar el momento más adecuado para la cosecha. Puedes medir en continuo, no necesitas llevar la muestra al laboratorio, puedes colocar en el lugar de la bodega donde mejor te venga y solo necesitas un equipo, sustituyes dos o tres equipos por uno que te da todos los parámetros que necesitas. Las conclusiones de la investigación han sido publicadas en la revista Food Research International. Investigadores de la Universitat Politècnica de València y de la Clínica Universitat de Navarra han desarrollado un nuevo modelo matemático que permitirá un uso más seguro y fiable de la radiofrecuencia aplicada al tratamiento del dolor crónico. Es un modelo matemático, está basado en ecuaciones matemáticas y lo que permite es estudiar en detalle la distribución de campo eléctrico y la distribución de temperatura en el tejido neuronal cuando se le están aplicando corrientes de radiofrecuencia. Básicamente lo que nosotros llegamos a conseguir es sugerir al médico cuál sería por ejemplo la distancia entre las dos agujas que utiliza cuando las introduce en el tejido, es decir, cuáles serían los parámetros clínicos adecuados para hacer un procedimiento eficaz y seguro. El trabajo desarrollado ha permitido el estudio comparativo entre la ablación pulsada y la continua. A menudo radiólogos y anestesiólogos emplean estas técnicas sin ser conscientes realmente de lo que está pasando en el tejido neuronal a nivel eléctrico o térmico. Este modelo ofrecería más información a los profesionales, lo que redundaría en un mejor conocimiento de la técnica utilizada y en el bienestar del paciente al hacerla más segura. Los clínicos utilizamos para el tratamiento del dolor crónico, digamos, dos grandes pilares, el tratamiento farmacológico, fármacos y el tratamiento no farmacológico. Aquí incluiríamos la radiofrecuencia como uno de los pilares básicos. ¿Dónde aplicamos radiofrecuencia? En procedimientos en pacientes con dolor de tipo neuropático crónico, desde una neuralgia trigeminal a neuropatía posherpética, neuropatía diabética, múltiples patologías, orofacial, periférica, suelo pélvico, cualquiera de ellas es candidata a utilizar este nuevo modelo matemático. El proyecto, en el que colaboró también la empresa Neurocerme España, fue galardonado con el premio Rafael Herbada a la investigación biomédica 2012-2013. Art menos 30. Este es el título de la exposición que reúne la obra de los diez jóvenes artistas, ganadores del concurso que por sexto año consecutivo convoca la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona. Concurso y muestras se han convertido, con el paso de las ediciones, en referente nacional de la joven creación artística por la que apuesta DKV Seguro. Desde hace unos años desarrollamos un programa que se llama Arteria, que incluye muchísimos programas relacionados con el arte, entre ellos una colaboración que tenemos con la Cátedra de Arte y Salud, por ejemplo, de aquí, de esta Universidad Politécnica. Trabajamos con obras que son de nuevos artistas, adquirimos obras propias y, bueno, pues hace un par de años embarcamos en el proyecto de Arte Menos 30, pues para ayudar a jóvenes promesas en esto del arte, pues a que muestren sus obras a nivel nacional en las principales ciudades del país. Por otra parte, desde las cátedras de empresa que mantiene con distintas universidades, en este caso desde la Cátedra Arte y Salud, DKV Seguros brinda una oportunidad a los futuros estudiantes de Bellas Artes. La Cátedra de Arte y Salud de aquí en la Universidad Politécnica de Valencia lleva unos cuantos años y la verdad que con la ayuda de Teresa Cháfer, en concreto, que es la que lleva la cátedra, pues tenemos varios programas, entre ellos uno para jóvenes artistas, que se llama Fresh Art, bueno, que hacemos un concurso a nivel nacional, para jóvenes que se animen a participar y les damos una semana, pues para estar en el campus y presentar unas obras y además les da una oportunidad que entendemos que es buena para ellos y para su futuro. Variada en cuanto a técnicas, la exposición Art menos 30 incluye un total de 30 obras realizadas por menores de 32 años, que cursan o han cursado sus estudios en facultades de Bellas Artes de España, Francia o Portugal. Un jurado integrado por decanos de Bellas Artes, entre ellos el profesor José Luis Cueto de la Politécnica de Valencia, ha sido el encargado de seleccionar las obras que pueden verse en esta exposición. La muestra, de carácter itinerante, ya se ha visto en Barcelona y Madrid, ahora en Valencia, permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de marzo, en la sala de exposiciones del edificio de rectorado del Campus de Vera de la Universitat Politècnica de Valencia. Ya está abierto el plazo de matrícula para el curso de desarrollo de habilidades sociales. De 12 horas lectivas y 0,48 créditos ECTS, el curso te permitirá conocer las bases de una comunicación eficaz y desarrollar habilidades para el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Se celebrará los próximos días 3, 5, 10 y 12 de febrero, de 9 y media a 12 y media de la mañana. La Cátedra ProSegur convoca la segunda edición de los premios a los mejores trabajos de fin de grado y de máster y a las tesis doctorales en el ámbito de la seguridad y la ingeniería aplicada a la seguridad y la prevención. Pueden participar todos aquellos alumnos de la UPV matriculados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, de Diseño, Telecomunicación e Informática que se encuentren en condiciones de realizar la lectura del proyecto final antes del 31 de julio de este año. La inscripción finaliza el 31 de marzo. El Museo de Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV continúa con el ciclo de cine que inició en octubre. El próximo día 12 de febrero se proyectará Los Piratas de Silicon Valley, una película de Martin Burke sobre los orígenes de las empresas Apple y Microsoft. Será a las 4 y media de la tarde en el Salón de Actos de Informática. Los Piratas de la Escuela Técnica